Un liderazgo empresarial sólido es clave para el éxito de una organización. Los líderes son responsables de marcar objetivos, motivar a los miembros del equipo, actuar con determinación, inculcar el espíritu de trabajo dentro de la organización y representar la cultura de la empresa para la que trabajan. Es importante poder entender de que lo que es responsabilidad social, lo que es una cultura de la felicidad, lo que es promover programas de bienestar de los colaboradores, es una manera de hacer negocio, porque muchas personas pueden decir, pero es que yo no puedo gastar, es que esto no es un gasto, esto es una inversión para su empresa. Muchos gerentes tienen buenas ideas, mas no toman la iniciativa de realizar los cambios. Es a través de este liderazgo que se tiene como meta crear un cambio valioso y positivo entre los empleados. Para ello, el líder se enfoca en empoderar y transformar al equipo para que se ayuden de forma mutua. Es bien importante poder entender que la gerencia se llama administrar, gerenciar es manejar la situación de una manera productiva para la empresa. Entonces, cuando hablamos del gerente, necesita saber exactamente a quién tiene en cada uno de los puestos. A veces decimos que por amistad o porque me cae bien, te doy este puesto, pero tal vez no tiene las habilidades. Y es importante entender de que necesitamos hacer un perfil, un manual de funciones en ese puesto y saber quién encaja ahí. Un líder tiene la capacidad para dirigir, guiar e influir en el comportamiento y el trabajo de otros para conseguir las metas de su negocio. Si bien hay personas que parecen estar naturalmente dotadas de más habilidades de liderazgo que otras, cualquiera puede aprender a convertirse en líder mejorando sus propias capacidades. Es importante evaluar el comportamiento de su personal e identificar qué y cómo aporta al crecimiento de la misma. Entonces, primero, creo que es bien importante poder agotar el que si no podés, te ayudo. Si no sabes, te enseño. Pero si no querés, yo te dejo ir. Porque es tu decisión. Tal vez no encajas en esta cultura, no encajas en lo que estás haciendo, no sos feliz haciendo lo que estás haciendo. Y por ende, si no sos feliz haciendo lo que estás haciendo, no vas a dar el plus. El liderazgo requiere además de empatía, innovación, carisma y valentía para asumir riesgos. Cristófor Guevara, Acción 10